Cuéntame, 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 cuéntame Y ahora nos vamos con nada más y con nada menos que con Vanessa Guzmán Que Vanessa Guzmán, yo dije, mira, va a entrar esto del físico-culturismo Y se va a poner acá, y va a terminar tirando la toalla Dije, vas a ver, y ya después va a regresar normal Pues no, vean nomás cómo Vanessa Guzmán se sigue preparando Para tener su cuerpo tonificado y para la vacación, vamos a ver cómo lo hace Hace horas fotos, perdóname, me ando viendo el teo, vean nomás Vean el cuerpo de Vanessa Guzmán, digo, yo lo he dicho, a mí no me encanta el cuerpo así en una mujer Pero yo, no es lo que yo quiera, si ella quiere estar así, qué padre que lo haga Porque vean nomás, es un esfuerzo de disciplina, comer bien O sea, realmente, no se le ha pasado esta fiebre de dejar el cuerpo fitness atrás No hombre, lo está haciendo mejor que nunca, ahí la estamos viendo muy, muy tonificada Ahí la estamos viendo muy, pues ahora sí que muy musculosa A Vanessa Guzmán, y mira, como ella lo ha dicho Cuando la gente la critica de su físico, ¿qué le dice la gente? Ay no, se ve bien mal, y ella contestó muy bien Dice, seguramente el que me critica tiene una panza de este abuelo Y no se cuida ni tantito, y puede ser que sí Yo la verdad le digo, no me encanta, pero respeto y le aplaudo la disciplina Que tiene Vanessa Guzmán, con no perder la oportunidad de ir al gimnasio, hacer ejercicio Y comer bien, y eso chicos, es de reconocerse Miren cuántos hemos visto que la dieta les dura un mes Y luego, oye, esta mujer la verdad se ve que está dándole con todo Y me da mucho gusto, la verdad es que Vanessa es una niña muy guapa Y qué bueno que le sigue echando ganas Al mensaje de quién, de Vanessa A ver, vamos a ver qué dice Vanessa Mira, el mensaje que Vanessa manda es este El resultado de un entrenamiento de alto rendimiento Término que aplica sólo para gente que compite Bueno, que lo aclara Conlleva al exceso de pérdida de grasa con fines de competencia Que bien llevado a cabo Te deja ver verdaderas transformaciones a tu cuerpo Y todo cambia Si hasta las facciones, por todos aquellos que critican, opinan y se justifican Pero al final están muy pendientes de mí A ese término se le conoce como school face Y es más evidente durante peak week Como dije, sólo los atletas de alto rendimiento lo logran Que opine lo contrario Quien opine lo contrario desconoce completamente el proceso competitivo Y jamás verá los mismos resultados Claro, al menos que tenga mucho relleno de ácido hialurónico Y se burla Que evidentemente no tengo Bueno, pues yo creo que te debe de valer, Vanessa Creo que yo te aplaudo mucho Me guste o no me guste como te ves Te aplaudo mucho que lograste Algo, o sea, que lograste llegar a la meta de algo que te propusiste Que lograste estar en tu cuerpo de peso ideal El que tú anhelabas, no el que tienes que estar Eso me encantó Y que además estás haciendo algo muy positivo a tu vida Porque preferible que estés haciendo ejercicio Que estés ahí a lo mejor en cantinas O fume y fume O fume y come Entonces, qué bueno Me da mucho gusto por ti Te ves muy bien Y que lo padre es que tú estás bien contigo Así que, pues bien Para Vanessa Guzmá Que le deberemos de copiar tantito, machis No, a la Vanessa De la machis que le caigo Le saco las cartinas Dice, ay, machis Pues yo también, mana ¿Para qué me hago también? Ahí, ya, estamos ya igual que el tío Pe, 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 pe Pues está cañón, ¿no? Mitch, un detente para Vanessa Guzmán Dile que ya no está Dicen ellos Yo no, Vanessa Dicen ellos Que detente Que ya no estés adelgazando tanto Pero eso vamos, chicos Pues ella quiere estar así Ahora, la verdad es que Aparte nos consta Que lo está haciendo Mediante dieta y ejercicio O sea, que en ningún momento Lo está haciendo Porque deja de comer O porque anda haciéndose el vómito O sea, nada Realmente es un proceso Que ella se está llevando Con todo el esfuerzo Y la disciplina posible Dice por acá Mitch, mándanos un beso Mis niños y yo Ya estamos en Ya estamos en Acapulco Y bajaremos a la alberquita Diviértanse, hermosa Claudia Ramí Diviértete, mi Claudita hermosa Que estés muy bien Cuida a tus chamacos Ponles protector solar Porque estaría fuerte el sol, mana Bien fuerte el sol Así que diviértase Y cuídense ¿Qué dices, machis? Yo, eso Ah, y si no Oigan, la machis A ver, machis Arroba Ileana Punto Rubalcaba Punto Rubalcaba Porque venden unos productos Chicos, para la piel Para la cara Que son los que usan Silvia Pascal Entonces la machi los vende Arroba Ileana Punto Rubalcaba Primero ve de burro Lo ve de vaca Y en verdad Ahí van a encontrar O sea, no saben Unos productos Que les cambia la vida Para que ahí la chequen Y vean lo que tiene Porque está increíble Ya no gastes En andar teniendo Con el cirujano Que a cada rato Te haga retoques No hombre En verdad Mejor invierte un producto Que te va a durar Toda la vida Y de esa manera Y de esa manera Podrás mejorar tu piel Y ahí sobre todo Regresando del sol Porque es importantísimo Regresando del sol Nos hagamos un buen Masaje hidratante Un buen facial Porque si no Ahí es donde empieza La piel Entonces Ahí para que La sigan a la machis Y le compren Si, no Ya hay descuento Y todo Ustedes Métanse Ahí el dedo Ustedes Ustedes ahí Métanse al Instagram Para que vean Todo lo que la machis Les puede vender Métanse 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 Gracias por ver el video.